Chavos, nos acabamos de dar cuenta de que ese niño está muy bien portadito el día de hoy. Vean. Es como que no se mueve, que sabe qué dice, sabe qué hace, pero no hace nada. Hermoso. Haga de cuenta que venimos aquí a Sam's y vean. Todo aquel lado ahí está siempre lleno de gente y a la vez se le había ocurrido la magnífica idea de venir el domingo. Luego me dijo, no, mejor venimos otro día. Y sí, así está súper solo. No hay nadie. Y es que como otra vez se le acabaron los pañales a ese niño. Ay, hermoso. Estamos pensando también en comprar pañales de estos de los de tela. ¿Cómo se llaman? No, más bien sí los vamos a comprar, pero no los habíamos ido a comprar todavía. Es que no sabemos ni cómo usarlos, ni cómo se usan. Yo sí no sé usar. Sí. Sí, porque vi videos y así. Y pues ya la verdad es que aparte de que están muy caros, cuestan como tres veces lo que cuestan estos, pero pues esos ya. ¿Cuánto duran? ¿Qué? ¿Unos tres meses? No, duran más tiempo. Sí. Ah, entonces yo creo que sí conviene. Porque estos compramos que cada tres semanas. Más o menos. Sí, entonces sí, estarían chidos. Lo malo es que la baby los va a tener que lavar o algo así, porque ella es la que sabe. Ella es la que se va a saber de todo eso. Pues no, yo no sé. No, no se crean. Yo le voy a ayudar. No sé, atenderlos o algo así. Es que cada uno cuesta como 500 pesos, ¿no? Tú los vas a enjuagar. O sea, se los vas a quitar, los vas a enjuagar y ya, yo los meto a la hora. Es que cuesta como 500 pesos cada uno, ¿no? ¿Cuánto? No, no sé. Pero más o menos, ¿no? Es que hay de muchos precios. Sí. ¿Ustedes de cuál le gusta, joven? ¿De qué nivel? ¿O de qué precio? Ay, no. Parece la pura verdad. Sí, ven. O sea, ellos como que no les gusta comer en plato. Así, o sea, el plato lo dejan no tan vacío, pero lo dejan así dos, tres cosas. Pero se me tiran así poquitas y se las comen. Y luego les dejo otras poquitas y se las comen también. Son bien raritos aquí en esta familia, esos perritos. Ay, ¿qué? Si no traigo nada. Nada más lo que tenemos ahí. ¿Qué es, baby? Es una vela, una toallita y una conchita. No sé si con esta le echen el agua o así, pero... Y eso que ya somos padrinos de bautizo, pero no me acuerdo. Y eso que me bautizaron y no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que no sé si les habíamos dicho, pero vamos a ser padrinos de Regina. Y el día de hoy la baby fue a comprar todo esto, esas cosas. La verdad no sé ni qué lleva un bautizo. Porque en la tienda te dijeron, ah, lleva vela, lleva toallita y lleva la conchita esa. La verdad no sé qué lleva un bautizo. Pero vean, está bonito ese vestido. Es como de manta, ¿o qué? No sé cómo se llama la tela, pero no es manta. Ah, pero está padre. Sí, está bonito. Ah, sí. Entonces hoy la baby fue a comprarle eso, fue a comprarle la vela y todo, porque mañana es el bautizo de Regina. Entonces, pues ya le fuimos a llevar los papeles. Bueno, le dimos los papeles a Claudia, que es la esposa de Cristóbal, que es el hermano de Michelle. Ah, que es la mamá de la niña. Entonces, ella pues ya mañana va a ser la bautizo. Es comunitario, va a ser ahí en San Juan de los Lagos. Bueno, mañana les vamos a grabar también de eso. Pero hoy estuvo bien, bien padre, porque hoy tuve un curso de bomberismo. Ah, no. Tuve un curso de incendios. Y la neta, es algo que si ustedes tienen la oportunidad de hacer, háganlo una vez en la vida. No sabes ni a quién le ladras, pero ahí estás. Al aire, al aire. Y pues vean, el vestido está chido. Me lo enseñó ahorita la baby y le digo, ah, vamos a grabar eso para que se enteren de cómo está constituido. Es que le digo que este es, me dijeron que era como uno doble. O sea, es un doble vestido para que se vea así largo como un rupón. Pero, por ejemplo, ahorita que está chiquita todavía, este lo puedo usar como para una fiesta así solito, porque la parte de abajo se quita y la parte de abajo es otro vestido. O sea, es un doble vestido. Este es el otro vestido. Y este lo puedo usar cuando esté más grandecita. Como para sus 15 años o algo así. Y ya le quita el gorrito. O sea, el gorrito nomás va para mañana. Y luego a la baby también le querían vender una cubijita, ¿verdad? Me dijiste que de una cubijita, ¿ok? Es que yo le estaba preguntando a la muchacha, oye, ¿qué más lleva, no? Es que la vela, que la toallita, que no sé qué. Y luego me dijo, compran la sabanita. Y ya me vendió la sabanita. Esta de acá. Esta sabanita que es para cubrirla. Y luego me dijo, y una cobija. Y me enseñó cobijas. Y eran así como cobertores y así yo así como de... Y sí decían así como grabado también mi bautizo. Pero ahorita ya está haciendo mucho calor. El bautizo va a ser a la una de la tarde cuando no hace frío. Entonces dije, no. Y solamente le compré esta sabanita que también está bien bonita. Está bordadita. Sí. Entonces no sé si ustedes también sientan ese como cambio de clima. De que ya ahorita ya está haciendo un montón de calor. La neta no sé qué vaya a pasar en días posteriores. Pero se viene un calorón. Y pues también le compré esa, vean. Esa es como para... Para ponérselo abajo del... Como de mameluco y así. Y dice mi bautizo. También los calcetincitos. O sea, también es como el tono del vestidito. Y también están bonitas. Sí. Traen así el holancito y todo. ¿Y eso no dice mi bautizo? No, pero se lo pongo con plumora. Se me hace como curiosito en la cajita. Y por último los zapatitos. Que yo espero que le queden por lo menos para la ceremonia. Nomás así ya después que se los quite ya los use cuando le queden de verdad. Porque a mí también se me hicieron. Pero le dije... Me dijo, ¿cuántos meses tiene? Le dije, seis. Sí le quedan. En serio. Aquí dice once. Sí. Yo le dije, pero dice once. No es once como once años. O algo así. Y me dijo, no. Sí le quedan. Si no le ponen aquí periódico. No, y de hecho me dijo... Ahí le eché la nota. Me dijo... Ahí le eché la nota por sí. No le quedan, se los cambio. Póngale periódico adelante. Entonces eso fue todo el kit. Sí fue todo, ¿verdad? Sí. Sí, fue todo el kit. Que ya compró la baby's y pues ya estamos listos para mañana. Contodation. La verdad no sé qué vayan a hablar de comer ni nada. Pero espero que, no sé, abren la Corton Blue o algo por el estilo. O si no mínimo unos tacos de tripa. Y sí chavos, hace un montón de años que no veníamos a la cuica. Bueno, le preparé uno. Vean. De hecho de aquí salió yo creo que el secreto. Vean aquí. Este de canela es la receta secreta. Es decir que si van al quick, échenle mucha de esta. Está impregnado. Así impregnado. Se desborda la canela. Vean. Este es el tip. Que no se desefendice nada. Todo se va para adentro. Y ya. Y entonces chavos, si vienen aquí ustedes al quick. Ya saben, échenle poquito de uno. Canela, chocolate. Canela. Canela. Otro poquito de otro. Canela de coco. Canela de Oreo. Canela, canela y canela. Que el popote tenga canela. Realizar un toque de canela. Que se desbordear. El tema de hoy. La canela. No se crean. Ya hace mucho que no veníamos. Y pues. Se nos está antojando. Está más barato que el Starbucks. En realidad. También. Y pues. Salud. Chavos. Sí, vean. Estamos aquí afuera de esta tienda. Que la verdad es que. No sé qué pasa. Pero vean ahí a la baby. Está comprando unos llaveritos. Y unos recuerdos de bautizo. Porque mañana se los va a. Bueno. Se los va a dar yo creo a. Bueno, más bien. Sí se los va a dar a Claudia. Y pues la verdad es que están bonitos. Ahorita se los voy a enseñar. Los mando a hacer con esa muchacha. Y me los enseñó. Y eran unos separadores de libros. Y otros eran unos llaveritos. Eh, qué tal. A ver, enséñalos. ¿Cómo estuvo ahí el rollo, amor, de esto? ¿Cómo de qué? Pues sí. ¿Cómo la conoces? Ah, no. ¿Cómo estuvo? Por Facebook. ¿Ella se anunció en Facebook o qué? Sí. Ah, ya. Se anunció en Facebook. Y son estos llaveritos, vean. Son como unos. ¿Son como unos qué, angelitos o qué son? Sí, unas niñas angelitas. Ah, son unas niñas angelitas. ¿Y cuántos son? Ah, una docena. Ah, son doce. Ah, vean. Y estos separadorcitos, vean. Ahí se ve. Eh, qué tal. Y ya dice. Gracias por habernos dado la vida, mis papás. Y ya. Dice esto. Entonces ya. ¿Cuánto fue de esto, baby? 180. 180 pesos. Entonces estuvo muy barato. Y pues ya estos, ¿qué piensas hacerle, baby? ¿Repartirlos o qué? Sí, son de recuerdo. Entonces mañana los piensa repartir. Y pues ya. Chavos, sí, sí, llegamos a Walmart. Y vean nada más lo que nos encontramos de oferta. 195 pesos. Estos cuadros. Ah, pues está todo, vean. Los relojes. Así como que todo. Esos cuadros los habíamos visto como en 400 pesos. Y en realidad nos hace falta uno para la subida de las escaleras. Como que le he estado metiendo muchas cosas a la casa y, ¿sabe? Pero me gustaba mucho meterle cosas a la casa. Así como relojes o cuadritos así o. Como gorditos. Así como este que está aquí. Que se acaba de despertar. Ay, qué ojo. Es que veo a su mamá. Como gorditos así. Pero desde que llegué de trabajar no había visto que estuviera despierto y así. Entonces ahorita ya lo estoy agarrando y así. Y hasta dormir. Y luego bailamos en Walmart y así. ¿Vaya que sí, Matías? ¿Vaya que bailamos? ¿Qué es ese muchacho? Sí, pues yo sentí mi amor. Sí. Mira, se mueve como yo. Ay, mi amor es mucho. Vamos a comprar ese. No sé cuál les gusta a ustedes. El del puente así de lado. El del puente derecho. El del coche del volteado. Ay, ese no está de lado. Nomás está volteado el cuadro. Y atrás hay uno de unos monitos. Que le digo a la bebida. Ay, si hubiera estado padre. Pero si hubiera estado Matías ahí en medio. Entonces no sé. Entonces cógelo, bebé. Ay, no. No sé. Supe que le digo eso. Dice, ay, no. Entonces cógelo. Sí, porque luego me va a decir, ay, no. Estaba más padre tal. No, tú escógelo. Te lo juro que no te digo nada. ¿Qué? ¿Qué dices? Mira, aquí ellos cuestan cuáles cuestan. 195. ¿Y estos qué están? Ah, no, no son cuadras. Míralo. Le digo a la bebida. Hay que comprar ese reloj, bebé. sí, agárralo, y ya lo iba a agarrar, y me dice, ay, no, ese no, yo pensé que me iba a decir así, de, no, es que no me gusta, pero me dijo, es que yo no sé leer la hora así, ¿cómo no vas a leer la hora así, baby? Dice, no, es que no tiene números, y me voy a confundir si son las nueve o las ocho. Chavos, y este es nuestro tag del supermercado. ¿Por qué? ¿Quién está inquieto? ¿Quién está inquieto? ¿Quién quiere que le hagan avión? ¿Quién está inquietito? ¿Quién quiere que lo traigan así? Y así, ya. Compramos este y luego le compramos un libro, porque dice la Baby's que hace mucho que no le compramos un libro a él. Y siempre que venimos aquí, la Baby's siempre quiere una agüita de estas. Si ustedes no han probado esta, está buena. El Ciel de Pepino. Chavos, me estoy dando cuenta de que la Baby's lleva esto, y la verdad es que no sé por qué lo lleva. ¿Por qué llevas ese micrófono? Que va a cantar. Vea, la nueva forma de entretener a un niño inquieto, vean. Hay que entretener al muchacho. Porque si no... Neta, es de que parece que uno le tiene que estar así como que bailando o haciéndole unos platitos. Matías, Matías, mira. Chavos, sí, compramos acá una cena, vean. Ahí está. Compramos, bueno, yo me compré cuatro tacos, pero le voy a poner una sola tortilla y el elemento primordial de toda dieta balanceada. Sí, ese mero. Y hagan de cuenta que llegamos y esa muchacha, a pesar de que ponemos acá la cosita esta, bueno, es un invento que yo hice, no sé si se acuerdan, cuando estaba el mundial, creo que lo hice ahí. Se pasa, o sea, esta cosa está así, todo, vean. Vean, una granja pollera, así, todo este lado, y de todos modos llegamos y ella adentro. Unas nalgadillas que le voy a meter. Ándele, ándele. Unas nalgadas que le voy a dar. Por andarse metiendo. Y bien, ¿qué sabe? Ay, ay. Ay, chállame, chállame. Unas nalgadas le voy a dar. De la soledad. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Ya se voltea así como que para todos lados. Ya parece. En el columpio. No, no. Vean nada más, chavos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están quedando? Ah, se ven padres, ¿eh? Se ven padres así como que el, ¿cómo se llama? El portal, no. El separador del libro. No, el separador para los libros. Y la monita, vean. Es una monita con un perrito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Cápate. Vean, esos son los recuerdos que va a dar. ¿Cuántos vas a ser, baby? No sé. Ah, ya. Es más poquitos. Sí, es que en realidad, o sea, la, como que la reunión o la fiesta van a ser poquitas personas. Sí, somos muy poquitos. Sí. Entonces, pues casi los que siempre han visto en los videos, ¿no? Sí, la familia, así. La familia pelucheana. ¿Cuántos peluche dólares cuestan estos, baby? Peluche mil pesos, vean. A partir. Vean, juguetes de mil pesos, juguetes de veinte mil pesos, y una bolsa. Lo entretiene más. Lo hace más feliz que ese niño. Vean, vean. ¿Cómo la eres? Pues vean, acabo de planchar mi camisa. Bueno, pues la neta no sé si sé planchar o no sé planchar, pero pues trato de ayudarle a la baby en todo lo que pueda. Y pues esto va a ser lo que me voy a poner yo y ahorita a ver si... Ay, aquí se ve bien arrugada. Véanlo ya. Ya con el taco ya no se ve. Ahorita le voy a ayudar a la baby para ver si ella quiere planchar algo así. Pero adivinen qué se escucha. ¿Quién le está sacando los mocacines? ¿Quién le saca los mocacines a ese niño? Oh, my God, vean. Es la primera vez que se voltea así. La segunda. Ah, la segunda. ¿Qué? ¿Qué te hace cosas? ¿Qué te hace cosas? No, tú se volteas. No, pero es que estaba ahí como... Como atascaban. Vean, vean, vean. Oh, ¿qué? ¿Qué? Sí, tú te volteas. Vean, vean. Como que ya lo agarró de rutina. No sé qué onda. Pero vean. No manches. Uy, no. Imagínate ahora que gateé o algo así. Ya, cheque. Ya, fíjate lo que va a hacer. Ya, sé. Ya, no. Vean, vean, vean. Y vean, vean. Y vean ese niño. Bueno, no lo ven. No ven nada. Ya, duérmete.